¿Os acordáis de los zapatos o incluso el vestido este que todo el mundo nos tenía hasta los cojones porque decían que era un color y en realidad era de otro y al final no era ni uno del otro y era de otro? Pues realmente ha vuelto a pasar y esta vez con otra imagen, ¿vale? Que es un conejo o un ave, ¿vale? La gente está loca en Twitter poniendo cualquier gilipollez diciendo si es un ave o un conejo. Y sí, parece que un periodista inglés, ¿vale? Ha subido esta foto, este vídeo mejor dicho, donde sale un conejo o un ave, ¿vale? Ahora lo veréis. Pero ¿por qué cada año tenemos esa manía de jodernos la mente, ¿vale? Y decir qué carajos estamos viendo, tío? ¿Es un conejo o es un ave? ¿Es una zapatilla de un color o el otro, tío? Parece que somos un normal y si nos gusta sé que la mente, ¿vale? Explote y se vaya a tomar por culo y después cuando nos ponen una ecuación matemática en el examen estamos como... ¡Me la suda! Pero en cambio si es algo como esta imagen estamos como... ¡Mierda! ¿Es un conejo o es un ave, tío? Ya no sé qué cojones hacer, me vas a patar la puta cabeza. Sí, es impresionante la lógica del ser humano. Como veis aparece hasta en CNN, tío. En CNN se está viendo esta mierda. ¿Es esto un ave o un conejo? Twitter explota con este vídeo, vale, vamos a verlo. Ya me diréis qué cojones es. Bueno, como no cargan CNN, vamos a verlo en Twitter. Gracias, viral. En redes sociales un vídeo donde se observa una mano acariciando a un ave. El debate ha surgido ya que algunos ven un conejo y otros al ave. ¡Ay, Dios mío! Vemos, como vemos el vídeo, ¿vale? Que no se escucha, por cierto, no tiene audio el vídeo. Vale. Pone que, aparte que se ha hecho olvidar, si es un ave o un conejo, tío. ¿Vosotros qué veis exactamente? Yo, yo sé qué cojones es, tío. O sea, no entiendo cómo la gente puede ser tan retrasada de pensar que es... Una cosa que ahora os diré que es. ¿Vosotros qué veis? Os dejo cinco segundos, ¿vale? Cinco. Uno. ¿Quién haya dicho que esto es un conejo? Por favor. La verga, valense la verga, valense la verga. Chupan a la que cuelga, chupan a la que cuelga. Es que esto no es un conejo, tío. O sea, ¿habéis visto esto, tío? ¿Habéis visto? Espera, vamos a ponerlo en grande. Me he puesto más pequeñito. No sé si veis esto, ¿vale? Esto de aquí, estas orejas, tío. Eso no son orejas. Es el puto pico. O sea, unas orejas de conejo se estarían moviendo ahora mismo. Y más acariciándole por esa zona. Y no solo eso, sino que aquí tiene un pedazo buche, tío. O son las alas, ¿vale? El puto ave está mirando para allá, tío. O eso es lo que creo. Está mirando hacia un lado. Y lo mejor de todo, ¿vale? Que eso sí que me hizo dudar. Es que no tiene lengua, tío. Eso es lo único que me hace dudar. Pero tiene un tercer párpado. Tiene un puto tercer párpado. El puto ave, ¿vale? Con lo cual, tiene un tercer párpado. Es que no es un conejo. Los conejos no tienen tres párpados, ¿vale? Y si tenéis... ¿Veis? Eso no lo hacen los conejos. Eso no lo hacen los conejos. Y además, ¿dónde está el pico, vale? Lo tendría que tener por aquí. Aquí tendría que tener la nariz. No tiene nariz. Es Krilin, este conejo. No tiene puto sentido. Además, que se nota que son plumas, tío. ¿Qué le pasa a Twitter? ¿Qué cojones le pasa a Twitter? Lo peor de todo es que esto pasa cada año, tío. Me acuerdo lo del puto vestido que yo también... De hecho, ¿de qué colorea al final? ¿Alguien sabe? Si alguien lo sabe, por favor, que deje abajo en los comentarios que colorea eso. Porque yo no me enteré nunca. Nunca. No supe de qué color era el puto vestido. No puedo dormir sin saber de qué color era ese puto vestido. Pero bueno, después de aclarar la duda de si es un ave o un conejo, ¿vale? Es un ave, ¿vale? Es un puto ave. No sé qué tipo de ave es. De hecho, parece una puto burraca. Puede ser una burraca. No sé qué ave es. De hecho, había gente que estaba poniendo ser un puto águila. ¿Cómo va a ser un águila? De verdad, yo creo que hay gente que tiene menos neuronas que yo, tío. Impresionante. Bueno, ya veremos más fotos de esta. Ya comentaremos más cosas, ¿vale? Estaros atentos al canal que voy a subir más contenido, ¿vale? Últimamente me apetece grabar mucho y editar mucho. ¡Wow! Editar me consume tiempo, me consume sangre. Pero oye, le estoy pidiendo el gustillo, ¿eh? Le estoy pidiendo el gustillo. Así que dejar el like, ¿vale? Te dejo abajo mis... ¿Cómo se llama esto? Mis redes sociales, ¿vale? Dejo abajo mi Instagram, mi Twitter. No tengo Facebook. Así que dejaré mi Twitch, ¿vale? Así que si queréis suscribiros a mi Twitch. No hago directos nunca. Voy a empezar a hacerlo. Siempre digo lo mismo, pero nunca lo hago. Así que estaros atentos al canal. Suscribiros a YouTube y a mi Instagram. Sobre todo a YouTube, ¿vale? Darle like. O si no, envío al lab este a que te muerda un ojo.